¿De dónde vanito? Soy de Guanajuato Soy de Zacatecas De Jalisco Soy del Mero Chacán Cuando se rompen la zona Y dudan que es de sol Porque no tengas marido ¿Cuál es el otro pedido? ¿Cuál es el otro pedido? ¡Ella! ¡Viva México! Ay, 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 por Dios Por Dios que borran topecos Que me toquen las tamboras Que me toquen el quelito Después del niño perdido Por último en Torino A ver que vean cómo me quito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Todo el mundo con los hombres arriba! ¡Órale! Las mujeres con las manos arriba ¡Órale! Vamos a decir Vamos a decir, compadre A la cuenta de tres ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Órale que buena onda, compadre! ¡Continamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No va por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡A la cuenta de tres ¡A la cuenta de tres ¡A la cuenta de cuatro! ¡A la cuenta de tres ¡Baldós! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 mamá, por Dios, por Dios que de un rato vengo Te me toque en la tambora, te me toque en el quelito Después del niño perdido, por último el torito Vaya que vean como me pido, ay, ay, ay Todo el mundo bailando, ¿le compadre dice? ¿Dónde está el grito mexicano? Agárrese, agárrese las botas, dice Ay, 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 mamá, por Dios ¡Sapatele, primo, zapatele! ¡Eso, eso! ¡Échale, échale! ¡Levanten la bandera, compadre! ¡Vámonos, oye, mamá! ¡Vámonos, oye, mamá! ¡Vámonos, oye, mamá! ¡Vámonos, oye! ¡Vámonos, oye, mamá! ¡Vámonos, oye, mamá! ¡Vámonos, oye, mamá! No le zapateen tan fuerte porque nos vamos pa' abajo ¡Que se escuche el zapateado! ¡Échale, primo! ¡Échale!